7 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9, aquí tienes la mermelada. Araceli Arámbula se lleva de corbata a una periodista que la quiso entrevistar cuando bajó el vidrio de la camioneta donde ella viajaba. Al ver a la reportera, la chulé subió el vidrio y se atoró el micrófono, arrastrando a la periodista. Ya después se dio cuenta y que le baja el vidrio para dejar ir el micro. No se paró la chamaca, le valió sorbete. ¡Que le quiten la licencia! Y por otro lado, Yuridia y Mario Dom no se casan. Estos son los rumores que se dicen por todos los pasillos y todo porque desde que se vinieron a vivir a Los Ángeles, siempre se la pasan peleando. Ambos tienen un carácter muy fuerte y la convivencia diaria ha hecho que la pareja se haya distanciado. Incluso Yuridia ya cerró su cuenta en Twitter porque según esto canceló la boda. Y ahora Paulina está consiguiendo donantes de hígado. Fíjate nada más, no deja de sorprendernos y ahora por medio de Twitter pidió la ayuda en Argentina para encontrar un donante de hígado para su amiga. Tras detectarle un cuadro a Hugo de hepatitis B, se necesita conseguir un donante y que se revoluciona toda una cantidad de personas ahí en Twitter y consiguieron donante. ¿Y nada más por qué esa amiga de Paulina Rubio le van a conseguir un hígado? Pues las influencias ayudan según esto. Así que lo más importante es que ella se salva una vida, ¿no? Así que felicidades por Paulina que logró. ¿Y las vidas de las demás personas que están en la lista de espera? Gracias. 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 Gracias.